La Navidad de los Pobres Necesita música Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Estamos promocionando Puro Mula el 24 de noviembre En el Chile Luxo A las 8 de la noche Eso es lo que estamos promocionando Porque aunque no hay Cerveza Cerveza Sabemos que ha nacido Para llenarnos de paz Bueno Puro Mula es una película de terror No, es una comedia ¿Y por qué putas aquí hay zombies? Ah, porque es una película para todo el público Zombies, niños, mujeres, abuelitos, maestras, burocratas, licenciados Todos, todos, todo ese público Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Navidad, Navidad De los pobres Que bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad ¡Vamos!